Por abajo del agua yo me la navego Pasión nunca fue y estoy muy consciente de eso Pero en la mente siempre hay consejos del viejo Hay buenas, malas, la vida, la parejo Yo no soy aquel que habla lo que anda moviendo También se ven invidiosos allá en lo pendejo Mis hijos siempre han sido paredes de todo esto Mi madre ni se diga todos mis respetos Con mi hermano todas siempre ventando ligas pa' en fiesta arenos De todo siempre va a haber también pa' todo esto le chingamos De Tepejillo y hasta Ciano nunca rajamos Y hasta ahorita los billetes siguen llegando Me retiro ya y se ven Archibaldo nunca te olvidamos Con amigas ando bien pa' pegarme en la bailada un rato Esto no termina aquí sigo trabajando Y si me caigo me levanto como un gallo Socio de Cinaloa viejo Papaco